Filmame, dale que me tengo que ir a ensayar. Este año soy parte de la Tubetón 2016. Somos 10 artistas en este super evento con desafíos. A mí me va a desafiar alguien, yo voy a desafiar a otra persona. Y bueno, nada, te cuento a vos y le cuento a la gente que tiene que estar pendiente de esos videos, pendiente de esas fotos, darles likes, compartirlos. Y acá tengo toda la información de la cuenta en el Banco Santander. Ahí se ve. Ahí, sucursal 71 que es super importante. Acuérdense de este número. O a través de la web santander.com.uy y usen la app Mobile Plus que está buenísima y empiecen ya a colaborar. ¡Chau! ¡Gracias!